Buenos días, muchas gracias a los medios de comunicación por comparecer en esta rueda de prensa en la cual vamos a conocer una actividad que ya se viene desarrollando desde años atrás que están organizadas por... es por la oruga... Por la oruga, sí, la sociedad... Pero, digamos, la responsable... Nosotros somos la cara visible en este momento... Efectivamente, que son Carmen y Dori Hernández Montalbán. La verdad que un octubre poético que nació con una actividad sencilla, pero que como todo ha ido creciendo. Y en este año nos viene además acompañado el germen de lo que fue el octubre poético con una serie de actividades que lo que pretenden implicar a toda la ciudadanía de Guadix, pero sobre todo también a lo que es a la juventud. Y yo le agradezco esa inquietud cultural que tienen ambas a través de la asociación y sobre todo que este año me propusieran que si queríamos colaborar con esta serie de actividades. Yo creo que toda la diversidad que se puede dar, diversidad cultural que enriquece a Guadix, es bienvenida, porque precisamente lo que tenemos que hacer por la ciudadanía es implicarla en todas aquellas acciones culturales o no culturales y que tengan lugares y espacios donde adquirir en su tiempo libre y de ocio. Así que sin más, agradecerle. Agradecer también a Claudia, técnica de cultura, la explicación que tiene también, que la llevamos siempre de bulli corriendo. Así que les paso la palabra a Dori y el día de hoy va a ir tú. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo voy a hablar un poco sobre cómo nació la iniciativa de los tubos poéticos. Bueno, como todos sabéis, Guadix es una ciudad que tiene muchísima tradición literaria y grandes figuras en la literatura. La ciudad está muy enriquecida hace muchísimos años con esta apuesta grandísima del Aula Bento Fai, de la que formamos parte y asistimos con asiduidad. Y bueno, también teníamos nosotros como un conocimiento más de gente que escribe alrededor de Guadix, de la comarca y nos conocemos con la gente que tenemos cierta asiduidad en cuanto a la labor literaria y otras disciplinas artísticas. Pues pensamos, bueno, ¿por qué no nos reunimos? ¿Hacemos alguna lectura entre nosotros? Y bueno, pues el primero y el segundo tubo poético, pues iba de eso, de invitar a poetas, amigos, primero locales, luego ya fuimos invitando a gente de fuera y hacíamos una lectura en la Fundación Visconti, que desde aquí también agradecemos muchísimo el apoyo porque siempre que hemos propuesto cualquier actividad, pues la Fundación ha estado ahí para prestarnos su patio, una sala, en fin, lo que se ha requerido. Y bueno, empezó así, en Petit Comité, pero bueno, ha ido creciendo y entonces hemos necesitado más espacios y hablamos con Incarni y estuvo encantada. Y ya, bueno, nos pusimos manos a la obra para hacer unas actividades del tercer octubre poético, azitano, que se ha hecho ya desde una perspectiva más global, desde el punto de vista artístico y literario. Entonces ya hemos metido más actividades, como exposiciones, instalaciones poéticas y bueno, ahora Carmen desgranará con más concreción todas las actividades que se han propuesto. Queremos decir, bueno, que la asociación está formada por más personas, creo que están, bueno, que, pues por ejemplo, Mónica, que Mónica ahora está preparando oposiciones, no puede estar de una manera más activa, ni de expósito, bueno, con los hepatos también están, o sea, hay una serie de personas con nosotros que colaboran puntualmente en ciertas cosas. Y ya está, y de eso va el octubre poético. Ahora Carmen, que desgrane la actividad de la actividad de la actividad. Pues nada, muchísimas gracias Incarni, muchísimas gracias a la prensa. Voy a explicar un poco cómo la actividad que se va a hacer este año en el octubre poético, que es la cual hemos querido, como bien ha dicho Incarni antes, implicar a la ciudadanía. La poesía no es un género, digamos fácil, de lectura, la gente no suele leer mucha poesía. Y por eso habíamos pensado en una modalidad de poesía breve, que ahora se está desarrollando también mucho a través de las redes sociales, y que pensamos que podía llegar a muchísima gente, especialmente a la juventud. Y esta modalidad de poesía, pues es el aforismo, por ejemplo, que son, digamos, frases, pensamientos, sentencias, con cierta sabiduría de trasfondo. El haiku, que es una composición oriental japonesa, y que tiene, digamos, ya una métrica, y que además es breve, y que se basa en la contemplación de la naturaleza, o de las cosas, digamos, más cotidianas. Otra de las modalidades, pues, podían ser los poliedros, que también contamos con algunos, o, no sé, la poesía visual, que se sirve del lenguaje gráfico, en vez del lenguaje verbal, ¿no? Pero que también, digamos, se puede considerar como una forma de comunicación de poesía. Y, bueno, pues, en base a estas pequeñas composiciones breves, que hemos llamado con el nombre de poesía tónmica, ¿no?, porque tenían esa potencia debajo de su brevedad, pues, hemos hecho la... hemos organizado una serie de actividades. La primera de ellas tiene lugar en la Escuela de Arte de Guadix, será en el patio de la Escuela de Arte, y comenzará la exposición el día 7 de octubre y finaliza el 17, creo, de octubre. Sí, el 17. El 17 de octubre. Y aquí, esa exposición se llama Los Islos de Ariadna, ¿eh? De 18 al 31. Al 31, perdón. Bueno, la de la Escuela de Arte, el 17, la de la Escuela de Arte. Que se llama Los Islos de Ariadna y, bueno, en torno a esa idea, pues, hemos hecho... vamos a hacer una instalación poética y también habrá una lectura por parte de un poeta de Granada que se llama Gerardo Rodríguez Sala y, bueno, y que esperamos que sea de vuestro agrado. La segunda actividad que hemos organizado, pues, también es una instalación poética, en este caso, la Oficina de Turismo, Poesía Tómica, que se llama Poesía Tómica, tal cual es la idea del proyecto que teníamos este año y también, pues, se basa en la instalación de una serie de distintas modalidades de poesía breve. Hemos contado en esta actividad con la participación de la escultora María Ángela Guil, que va a prestarnos unos peces que tiene muy bonito. También contamos con la participación de Mati Navarro Sánchez Navarro, que ella también va a aportar otra instalación que se basa en el tema del tejido y de cómo se trabaja el tejido y eso. Y, bueno, la siguiente actividad, bueno, esa será el 18 de octubre, a las 10 de la mañana en la Oficina de Turismo se inaugura. Por la tarde, también tenemos una lectura de una poetisa cordobesa que se llama Rafaela James y que será en el patio del Ayuntamiento de Guadí. Este será a las 8 de la tarde. Y ya el día 29, contamos también con un taller de haiku que es... El 19 de octubre. El día 19. El 19 de octubre. Sí, perdón, el 19 de octubre, perdón, en la Fundación Pintor Julio Visconti, en la sala de... En el salón de actos. Tenemos el taller de... De... Tony Sánchez Verdejo, que es una... Una especialista en el haiku y que va a hacer el taller y al cual invitamos a toda la ciudadanía, especialmente a la juventud, incluso infancia, ¿no? Porque Tony dice que sí se puede participar también los niños, ¿no? Y, bueno, y ya finalmente pues tenemos un recorrido por la ciudad el día 26 de octubre que empezará a las nueve y media en la plaza del ayuntamiento y posteriormente acabará ya con una performa en la plaza de Santa Luparia, la performa también en el de Mati Sánchez Navarro y que... y que en la que también pedimos la participación de la gente, que puede participar la gente. Y, bueno, aparte de estas actividades, la ruta nos llevará por otros sitios de los comercios con los que hemos querido contar también para participar en este acto, como, por ejemplo, la librería Papelería Pipe, con un escaparate, Arteflor, con otro escaparate, la panadería del paseo del despacho de San Miguel, que también participa con otro expositor, con otro... y no sé si hay más por ahí. Ah, creo que hay también un restaurante. Pero eso está todavía por detener. Bueno, pues nada, esperamos que lo disfrutéis y que participéis en ella y que os acercáis un poco a la poesía que no es tan agreste como vos si piensas. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Yo invito, pues, no solamente a la ciudadanía de Guadí, sino también de toda la comarca a que participe en todas las actividades que se están organizando desde la Concejalía de Cultura. Lógicamente estamos viendo que es un octubre poético, pero hay también un octubre literario, hay también, pues, un montón de actividades, pues, de distintas, de diversas índoles para todos los grupos. Así que espero que disfruten. Muchas gracias.